¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Bienvenidos nuevamente a mi casa. Recuerden que mi casa es su casa. Yo feliz de siempre tenerlos por aquí. Y bueno, hoy vamos a hacer algo súper distinto, algo que me han estado pidiendo por redes sociales, por el canal de YouTube. Y es un recorrido completico de toda mi casa. Vamos a divertirlos y miren el que me va a ayudar a hacer el recorrido. ¡El señor Cirilo! ¡Saluda, mi amor! ¡Hola, hola! Siri y yo les vamos a hacer todo el recorrido de la casa para que nos conozcan mucho mejor. Y van a conocer tu cama también, ¿cierto, Siri? Bueno, empecemos. Esta puerta es uno de los lugares que más amo de mi casa porque esta puerta le da un valor agregado a toda esta casa por su historia, por su diseño, por su color. Y básicamente me encanta y es lo primero que veo cada vez que entro a mi casa. Lo segundo que van a ver tan pronto llegan a mi casa es un hermoso cuadro de mi amorcito y yo. Me encanta poderlo ver siempre en la entrada. ¿Por qué? Es una foto muy especial que llevo en mi corazón, por eso la pongo aquí enfrente para que todo el mundo la pueda ver cuando entren, porque es el paseo en el que nos comprometimos y, bueno, en el que me cambió la vida por completo. ¿Quieren conocer el baño de ustedes? ¿El baño de invitados? ¡Vamos! Bueno, el día que ustedes me visiten, este será su baño muy especial para ustedes. Es el baño de invitados. ¡Tarán! Un baño muy bello, muy cómodo, un poco estrecho, pero muy a la orden cuando quieran venir a mi casa. Llegamos aquí a uno de mis rícones favoritos. ¿Y por qué? Estas fotos son de mi ciudad favorita, que es Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Entonces acá podemos ver Broadway, podemos ver Central Park, el puente de Brooklyn, Fifth Avenue, Times Square. Por supuesto, la fabulosa Marilyn Monroe. La amo. Y bueno, este espacio me encanta. Como pueden ver, me encanta todo en blanco y negro. Muchos de los cuadros que van a ver son en blanco y negro. ¿Les parece si no me lo ha cocinado? Bueno, y aquí es donde la magia ocurre, donde todos esos platillos suculentos se dan a cabo porque yo con estas manos los preparo. En verdad no, estoy todos los días aprendiendo. Me cuesta un poquito de trabajo porque o me corto o me quemo. Y está bien, yo creo que es normal, pero una mujer de 27 años tiene que aprender a hacer arroz, a cocinar un pollito, a hacer una ensalada. Y bueno, se los voy a ir enseñando a mi manera y como a mí me ha ido aprendiendo. Porque pues me ha dado duro la cocina. Pero yo sé que gracias a mi mamá lo voy a sacar adelante y todo va a estar bien. Entonces, ¿qué les muestro? Voy a empezar por la nevera. La nevera está muy completica. Me tomé el trabajito de hacer mercado. Saludable. Acá tengo mis yogures, tengo mis botellones con agua, tengo mi pan integral, huevitos, jamón de pavo. Por acá tengo pollito, hielo, frutas congeladas, todo delicioso para hacer batidos. Me encantan hacer smoothies. Y vamos a la despensa. Esta despensa es más que todo de Álvaro porque a él le encanta comer de todas las cochinadas del mundo. Entonces, hay paquetes, hay mucho pan, hay almendras, hay maní y hay muchas otras cosas. Vamos entonces a la sala. Bienvenidos a mi sala. Acá es donde puedo compartir con toda mi familia, con mis amigos, con Cirilo que se durmió en la mitad del tour. Oiga, no me ayudó y no me acompañó en nada. Este bebé le encanta roncar, le encanta dormir porque es un gordo precioso. Bueno, ¿qué más les cuento sobre este lugar? Por acá les voy a mostrar un par de libros y portadas importantes. Número uno, la magia está dentro de ti. Este libro es sobre fortaleza, disciplina y bienestar. Es sobre mi vida. Son enseñanzas que he tenido que vivir y enseñanzas que les doy a ustedes, herramientas hermosas y profundas para que ustedes se conozcan a ustedes mismos mucho más a fondo. Lo encuentran en todas las librerías del país. Amo esta revista con toda mi alma. Cosmopolitan me ha perseguido desde que soy chiquitica. Siempre me ha encantado el contenido de toda la revista. Me encantan todos los tips de moda, de belleza, de absolutamente todo. De sexo no, ok, eso no. Pero el resto me encanta. Y ser portada me pareció, wow, una bendición de Dios. Entonces la mantengo acá. Y otra, la revista Novias. Acá salgo con Angie Bryan, una amiga muy especial que también se va a casar en junio. Yo me caso en abril, ella en junio, pero la tengo acá porque me parece una portada muy linda y muy especial. Las flores. Las flores en mi vida son fundamentales. Estas son mis astromelias. La verdad es que desde que tuve una conexión estrecha con las flores, las flores no se separan de mi vida, de mi casa. Siento que le dan una muy buena energía, mucha vibra a la casa, que es lo que se necesita. Ahí tengo mis lirios, que también los amo con toda mi alma. Amo los lirios. Y bueno, ha sido gracias a mi mamá que he logrado aprender a hacer todos estos floreros, porque créanme que no es fácil tampoco. Gracias madre por ayudarme a ser una ama de casa, juiciosa, ordenada y muy decoradora también. Sigamos adelante con el comedor. ¿Qué dicen? Ah, bueno, no les mostré mi silla. Este es mi swan chair. La silla más divertida de toda la casa y también es la más cómoda. Cirilo, ¿no te piensas despertar? No, está foqueado. Bueno, vamos entonces ahora al comedor. Llegamos al comedor. Este es un comedor de ocho puestos. Y la verdad es que me encanta que sea blanco, porque así le da como más profundidad. Siento que se ve como más limpio. Me encanta que la mesa sea de vidrio, porque cada vez que sirvo algo se ve súper limpio. Y no se necesita tanta decoración. Eso es lo que más me gusta. Recuerdo que la última vez que me senté acá fue con mis ocho amigas de Noticias RCN. Estuvimos acá entonces celebrando, comiendo. Me acuerdo que servimos comida árabe y tragamos como locas y fuimos felicitisísimas. ¿Y qué tomamos esa noche? Eh, el vino. Este es un espacio muy especial para mí, para mi casa. Y es la minicaba que tenemos. La verdad, yo soy una mujer que le encantan los vinos. Me encanta el vino blanco, el vino rosé, el rojo. Y por supuesto, la champaña me enloquece. Es más, la chandón me encanta. Pero tuve mi cumpleaños, tuvimos novenas familiares, fiestas de todo, fin de año, bla, bla, bla. Nos lo tomamos todo. O sea que la champaña murió. Nos queda más que todo, agua con gas, vino. Y bueno, cuando se quiera tomar algo conmigo, muy bienvenidos. Bueno, seguimos el tour y llegamos al estudio. Aquí en el estudio tenemos varios libros. Tenemos varias piezas de colección, como de diseño de todos los viajes que hemos tenido. Mi premio a telenovelas, que me lo gané. Gracias a ustedes, gracias por votar. Esto me lo gané hace, en el 2016, presentadora de Farándula, favorito de Noticias RCN. Muchas gracias a todos los que votaron. Acá lo tengo siempre para recordar ese buen momento. Acá también vemos televisión, vemos películas, nos relajamos y es más que todo un cuarto social. Y vamos, si quieren, entonces al cuarto de visitantes. Llegamos al cuarto de invitados, pero en verdad no es tan cuarto de invitados. Álvaro lo usa más que todo para él estar acá, para poder leer, para poder trabajar. Y a él le encanta montar bicicleta. Entonces yo se lo decoré muy a su estilo, muy a su manera. Muy normalito también, con colores súper sencillos, como les estaba diciendo. Tonos muy pasteles, grises, sabanos. Y le hice este móvil de fotos muy especial, donde tiene un recuerdo con cada uno de sus amigos, con su familia, con su hermano. De viajes, partidos de fútbol, mil cosas. Pero entonces este más que todo es el cuarto del hombre. Parte fundamental en mi vida, el closet. Creo que parte fundamental para muchas mujeres. Acá guardo toda mi ropa, todos mis vestidos, todas esas piezas únicas e icónicas que uno quiere siempre guardar con mucha delicadeza. Bueno, esto para mí es como mi imperio, que nadie lo toque, solo yo. Tengo muchos cajones para guardar mis cositas. Y les voy a mostrar mis pantuflas favoritas. Yo creo que estas pantuflas ya las han visto en varios videos míos en mi canal de YouTube. Por acá tengo mis zapatos, mis gafas, mis accesorios. ¿Vamos al baño? Vengan y les muestro el baño. Bueno, llegamos al baño. Como yo no vivo sola, me parece muy importante que cada uno tenga su propio lavamanos. Que cada uno tenga su lado, donde guardar sus cosas del aseo, donde guardar sus perfumes, donde guardar de pronto todo mi maquillaje que está en ese reguero que no quiero que vean. Así con detalles, porque me da pena, tengo mucha cosa. Las velas, fundamentales en mi vida. Me encantan las velas en todos los sabores y colores. La bañera, esta bañera me he tratado de meter varias veces. No quepo porque soy demasiado larga, pero la considero como una pieza de arte en mi baño. Y me encanta, la adoro. La ducha. Y este fue mi baño. Ahora los quiero llevar al cuarto principal. Y finalmente, bienvenidos al cuarto principal. Aquí es donde descanso. Y bueno, yo siempre he dicho que la armonía de un espacio lo refleja los colores. Por eso me encanta que mi cuarto sea blanco, clarito, con pasteles. Mi tortuga es la que siempre me cuida. Desde chiquitica soy obsesionada con las tortugas. Entonces, mi tortuga siempre está aquí firme en mi camita. Acá me encanta trabajar. Básicamente, aquí me encargo de hacer tareas. Aquí me encanta también comunicarme con mi wedding planner, con la que está planeando todo mi matrimonio en México. Acá me siento con mi computadora juiciosa, con mi libreta. Anotar cosas, a trabajar, a oír música. De pronto, a ver televisión. Acá veía yo la voz teens cada vez. ¡Yay! Me hacen falta. Por acá está mi Ted. Hola, Ted. Saluda. Ted fue un regalo muy especial de un amigo que se llama Santiago. Entonces, él siempre se queda acá. Por acá hay más fotos. Este elefante me lo regaló mi mejor amiga. Me lo acaba de regalar. Es un elefante que solo da buena energía. Amo el rosado y por eso también me lo regaló. Me encantaría poderles mostrar mi terraza en este momento, pero lastimosamente está lloviendo durísimo. Está casi cayendo a granizo. Pero bueno, esta parte es más social. Acá estamos casi siempre con nuestros amigos. Nos gusta cocinar, hacer asaditos. A Álvaro le encanta cocinar carne, yukita, papa. Bueno, pasarla rica. Y bueno, hasta acá yo creo que se acaba el tour de mi casa. Qué rico haberlos tenido por acá. Recuerden que mi casa es su casa. Y por eso también quiero que me manden comentarios de qué más les gustaría saber, qué más quisieran que montáramos acá en mi canal de YouTube. Y por ahora nada, suscríbanse a mi canal muy juicioso. Denle like a este video si les gustó. Los quiero mucho, los adoro, los adoro. Y nos vemos en nuestro próximo canal. Eh, en nuestro próximo video. Chao.